¡Bienvenido a la jungla, nene! ¡Sí! ¡Vamos, muévete! ¡Esquina, esquina, esquina! ¡Eso es! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eso es! ¡Aquí! ¡Aquí! Ese es el problema con tu generación. Bien hecho. Mucho trabajo. Mírame, mírame. Poca recompensa. ¡Vamos, aquí estoy! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vamos! ¡Muévete! Aún no encestaste. ¡No estaba solo! He tirado basura que no apesta tanto como eso. El Dr. Nilesmith se retorcería en su tumba si viese cómo juegan estos inútiles. Estás hablando mucho para ser un anciano. Qué pena que no puedas demostrar lo que dices. ¿Y quién dice que no puedo? Muy bien. Ya apostamos. Si tú ganas, me voy del parque y no vuelvo más. Bien. Está muy bien. Pero si gano yo, tú y tu equipo empezarán a jugar como se debe jugar. ¿Y con qué? ¿Con la cesta de duraznos? Como una sinfonía perfectamente ejecutada. ¿Qué? Todos los instrumentos son igual de importantes. ¿Y qué ganas tú? Amor, jovencito. Solo amor. ¿De qué rayos habla? ¿De qué está hablando? Sostén mis nueces. ¿Que sostenga tus nueces? Ok, todos salgan de aquí. Todos fuera de la cancha. Salgan de la cancha. Vamos, todos fuera. Amigo, dale su merecido. Aquí tienes. Arrójala. Ey, jovencito. Mejor cuídate. Destrózalo. Sí. ¿No te pones en posición? Estoy en posición. Muy bien. Descuida, abuelo. Llegarás a tiempo a casa para ver en CIA. Así es. Sí, 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 sí. Oye. Sí. De algo estoy seguro. Ni un vagabundo es tan pobre como tu tiro. Ya deja de hablar. Vamos, muéstrale. Tú puedes. Vamos. Ya llueve. Dos a cero. Uno más y gano. Sí, creo que ya es hora, ¿verdad? Sí, acábalo. Esto está acabado. Vamos, vamos. Te sacó una pelota a un anciano. Hora de cambiar tu número de pin. Porque acaban de robarte. Acaba con el viejo, vamos. Bloquéalo, vamos. Vamos, viejo. Muévete. Vamos, ven aquí. Vamos, amigo. ¿Quieres que te diga tu primer error o el segundo? ¿Y por eso olvidaste anotar? Uno. Eres un presumido. Hay una gran diferencia entre confianza y arrogancia, jovencito. Sí. Ven aquí, ven aquí. Y dos, no usas tu cadera dominante. Puedes dejar la puerta abierta y que tu esposa me muestre la porcelana. No haría eso si fuera tú. No lo dejes pasar. No, 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 no. ¡Guau! ¡Sí! Oye, ¿viste lo que hizo ese viejo? Muy bien, me tengo que jugar con los chicos. Consigo puntos. Cierra la boca, viejo. Vamos, jovencito. Balón retenido. Este juego es mental. Todo mental. ¡Vamos, amigo! Guardia baja y el hombre pierde. ¿Alguien tiene un navegador? Vamos, viejo. Vas a necesitar una nueva contraseña. Es increíble. Que anota gana, joven. Como quieras. ¡Vamos! ¿Listo? ¡Quítasela! No, te la regalo. No, no se la dejes. No, ¿qué haces? ¡Juega! No lo crees, no. ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡No se la dejes! ¡No! ¡Wow! ¡Tú sabes jugar, teotru! ¡Sí! Comencito. Buen juego. ¡Muy bien, teotru! ¡Muy bien, teotru! ¡Muy bien, teotru! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!